Brownie Mira Mira la amiguita Venga, saluda la Jordina Le gusta la Jordina, le gusta la Jordina Pero Jordina no quiere La Jordina no Mira el grabo, mira el grabo Tengo un nuevo gravito Hola Hola ¿Cómo se llama? Brownie Brownie de chocolate, sin nueces Mira Brownie ¿Toma cariño? Sin leche ¿Te quieres sentar? Mira Brownie, sit 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 Brownie Adiós, chau Hasta luego Brownie, sit 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 Me está sentado muy bien Mira, yo te quiero Jordi quiere A Jordina le gusta A Jordina, mira A Jordina le gusta A Jordina le gusta A Jordina le gusta A Jordina le gusta ¿Verdad? Le gustan un poquito A él le gusta la Jordina Se ha enamorado Para jugar Se ha enamorado Sí, pero la Jordina ya está un poco alta de Brownie Se ha enamorado Se ha enamorado con nata A ver la carita Brownie Uy, el rabo Uy, 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 uy Enamorado Enamorado de Jordina Mira la Jordina La Jordina no quiere A ver cómo se sienta el Brownie Al Choney no le dicen nada Sí Al Choney Muy bien Ay, qué bien Muy bien Claro Si le gusta la Choney No le dicen nada Al Choney Al Choney Ya no tengo más No tengo más Uy, la Jordina Pero, Jordi Tiene mucho Tiene mucho Muy bien Toma, cariño Que es muy bueno El Brownie de chocolate con latte Y frío Se le es muy bueno Es que guapo Es que guapo Qué guapo, Brownie Es que guapo Y Jordina Mira, Jordi Mira, Jordi Mira, Jordi Y el Jackie Ay, Jordi le gusta Te ha gustado mucho la Jordi Qué ligona estás hecha, ¿eh? Ala Es medio Adiós, Brownie Adiós A ver cómo mueve el rabito el Brownie Sí, me mueve Brim, brim, brim Brim, brim Brim, brim Está hermoso, ¿eh? Adiós Adiós